Señores, lo que está haciendo la chivirica por mamá tarima, señores, el mundo debe saberlo. Yo sé que este video va a traer comentarios encontrados aquí, pero señores, como lo he dicho en el caso de Yailin, lo voy a repetir, pero esta vez con mamá tarima. No hay mal que por bien no venga. Y en esta oportunidad, Yailin ha llevado a las pantallas de Telemundo a su compatriota, su colega, ex amiga, la artista urbana mamá tarima. Compartan esto, señores. La chivirica, en respuesta a los comentarios que estuvo manifestando mamá tarima luego del prudencial y las referencias que hizo con relación al premio que se ganó como mejor artista urbano dominicano, dejándose la caer a Yailin, pues la chivirica, señores, les respondió. A través de un video en vivo en su cuenta de Instagram, ya finalizando la semana de la música de Billboard, el día de ayer fue apoteósico. Pudimos ver a Yailin compartir con colegas, nuevos colegas que ha sumado a su lista de amigos y de colegas a nivel internacional. Y esto también tiene a todo el mundo rápido el día de hoy, pues la chivirica en ese video en vivo interactuando con los seguidores se la dejó caer a la perve. No tengo premio, pero me invitaron y estamos trabajando para ganándolo. Estamos aquí y donde yo estoy, ni el diablo te conoce. Palabras de Yailin que son efectivamente para mamá tarima. Pues, señores, este comentario fue el tema el día de hoy en Casa con Telemundo, señores. A ver si tengo el videito por aquí para ponerlo y que puedan escuchar. Aquí está. Busca el videito otra vez, un segundito. Pero bueno. ¿Están en vivo, señores? Vamos a cerrarlo a esa. Ok, a ver otra vez. Ahora yo les cuento que la tiradera entre Yailin, la más viral, y la perversa parece que no para. Yailin esta vez afirmó que estaba súper orgullosa de ser invitada especial a la semana de los premios Billboard, dándole a entender a la perversa que ella no tuvo ese privilegio. Ella afirmó que no tiene premio, pero que está trabajando para eso. Ella no andaba para eso. Lo que le acabo de mencionar. Ellos acompañaron este video. No lo voy a dejar mucho. Vayan allá y véanlo. Y dice, Yailin a través de un video en redes sociales afirmó sentirse muy orgullosa de ser invitada, de ser invitada especial en los premios Billboard 2024. Y no dejó pasar la oportunidad para enviarle una indirecta a la artista urbana La Perve por algunas críticas que hizo anteriormente. Señores, se está hablando de Mamá Tarima en Casa con Telemundo gracias a Yailin. Sí, gracias a Yailin. De la única manera que han mencionado a La Perve en cualquier medio internacional ha sido relacionándola con Yailin. Le está dando la mano. De la manera que sea. La está poniendo a nivel internacional poco a poco. Señores, de la manera que sea, como usted lo quiera poner. Pero no se ha hablado en ningún medio internacional de Mamá Tarima a no ser en una comparación con Yailin. Y fíjense, brillante todo lo de ayer, todo, 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 Yailin es el tema. Ustedes entran a las plataformas y ven que son de los videos que más visualizaciones tienen. Y ahora le tiende la mano, aunque sea mirando para el otro lado, así, a Mamá Tarima y la jala. Ven, que de ti también van a hablar de la manera que sea. No, no, pero eso está bien, señores. Eso está bien. Yo sé que muchos no van a estar de acuerdo ahí. Sé que muchos no van a estar de acuerdo ahí. Pero cuando una persona, preste mucha atención a esto, te responde algo a ti, al final te quiere ayudar. Cuando una persona toma la decisión de entrar en una controversia contigo, es porque te quiere ayudar. Obviamente, si está en una posición más elevada, si no lo está, se te quiere enganchar del sonido. Sencillo. Si no quiere ayudarte, lo que tú digas o hagas a esa persona, le va a importar nada. Puede brincar, patalear, hacer lo que sea para llamar su atención, decir verdades, decir mentiras. Y lo que sea que hagas para esa persona no va a significar nada. Y si Jalen está sacando tiempo, viendo en el momento que se encuentra, la atención que tiene, las cosas que está logrando, saca tiempo para mencionarte o para hacer referencia a comentarios que hayas hecho o para responder comentarios alusivos a ti, porque ella pudiera ni siquiera mirar el comentario, es porque al final te quiere ayudar. Quiere que crezcas. Quiere llevarte a su nivel, a su terreno. Y eso, señores, yo creo que es positivo y hay que resaltárselo. Así que, felicitaciones a Yailin. Recuerda comentar el video, compartirlo y darle like.